Llegar a viejo es Tener la suerte de haber vivido Los largos años que he disfrutado La suerte inmensa de haber existido Llegar a cierta edad Es la experiencia que te dan Las muchas cosas que te pasan La victoria de haber vencido Pero de viejo nada Si te has usado bien Si te has calculado bien Si te han y has amado bien Llegar viejo es Poder presumir de edad Poder presumir de tener Tantas historias que contar Llegar a cierta edad Es justo el haber llegado Y haber podido decir adiós A tantos que en el camino han quedado Pero de viejo nada Si te has usado bien Si te has calculado bien Si te han y has amado bien Pero de viejo nada Si te has usado bien Si te has calculado bien Si te han y has amado bien Llegar a viejo es Formidable Formidable Plata 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 Cerro